Bueno gente, vamos ahora con la liga más perjudicada junto con la Argentina, que es la liga chilena, está habiendo un estallido de comentarios en redes sociales y no es para menos, vamos a analizarlo, ¿vale? Primero de todo tenemos los traspasos, vamos allá. Yair Wong, que me parece un poco un caso como el de Raptor, ¿no? Que es un traspaso que está pues empastado en Chile, ¿no? No hay MCs muy del estilo de Yair en Chile, sinceramente, no sé, es un traspaso que me chirría muchísimo. Por otro lado tenemos el de Sawi, que a ver, Sawi es un MC que en España se ha desarrollado muchísimo y creo que tiene un nivelazo, aunque creo que es normal que la gente dude de él en Chile, más que nada por ese, pero un caso muy parecido al de Yair, que es un MC que no te lo imaginas compitiendo en Chile. Igualmente yo creo que puede desarrollarse, yo no lo daría como un mal traspaso de primeras, a mí me gustaría ver cómo se desarrolla. Y por último el traspaso más adecuado con la liga es el traspaso de Klan, ¿no? Yo creo que Klan, que era un traspaso muy sonado que Klan iba a Chile, Klan tiene en sus manos, pienso, que Chile resalte. Creo que es un MC que si hace las cosas bien puede ser muy viral, es un gran rapper y creo que entra dentro de la filosofía de Chile, así que eso me gusta. Y me parece el mejor traspaso que le han hecho a Chile sin ningún tipo de duda, pero estos son todos los traspasos y para que entren unos tienen que salir otros. Y recordad que el menor se fue a Perú porque no estará en Chile y yo creo que quitarle el menor a Chile es demasiado. Creo que el menor, por cómo se identifica él con Chile, por la fuerza que tiene él como personaje en el Free, por la viralidad que despierta, tendría que haberse quedado en Chile el menor. No sé, no sé, no me parece un movimiento justo el que se vaya al menor, pero bueno, así es como se ha dado en el roster Durban Roosters. Y finalmente aquí tenemos los grupos, en el grupo A tenemos a Certijos, Jair, Teorema, Raxos, Satin, Yanubis. Grupo, bueno, a ver qué tal el segundo, Barse, Klan, Hawker, Roda, Sawi y el ganador del playoff. Que es entre el Boliviano, Paraguay y todo eso. Bueno, ¿qué querés que te diga? Estoy viendo la lista entera y hay ciertos nombres que me pueden llegar a motivar. Básic, porque me gusta mucho a mí, Klan también me motiva, pero es evidentemente Teo, ¿no? Pero evidentemente es la liga más perjudicada junto con la Argentina. ¿Sabes? O sea, yo creo que no se está hablando suficiente de ella porque ya la temporada pasada ya fue la liga que menos resaltó en cuanto a lo viral, a lo comercial. Y pues lo que le hayan hecho ahora tampoco importa tanto, representa en las redes, ¿no? O no se está viendo en las redes, pero hombre, yo creo que es llamativo que una liga que está pidiendo a gritos viralidad, que está pidiendo a gritos de levantarse, pues pienso que radica toda su esperanza en Klan, Teo, ese tipo de nombres, pero no creo que vaya a ser suficiente. La verdad que debo decir que soy pesimista con Chile. Soy bastante pesimista. Ojalá que las cosas salgan bien. Yo estaré, intentaré apoyar todo lo que sea. La primera jornada la voy a ver, a ver qué tal, cómo está. Y nada, les mando toda la fuerza a los chilenos por esta liga, ¿vale? Y que sobre todo, tío, a ver, no se puede hacer más, es lo que hay, ¿sabes qué quiero decir? A mí es que me parece muy loco lo del menor. ¿Por qué lo quitan de ahí? No tiene ningún sentido. Aunque se vaya a Perú y le dé vida a la liga, no tiene sentido que se va el menor. Ningún tipo de sentido. Nada más, suscríbanse, dejen su like, un abrazo muy grande.